Ahorita vamos a preparar una rica salsita con chiles de árbol que queda deliciosa. Para esta salsita vamos a necesitar 4 tomates verdes, 2 jitomates, un pedazo de cebolla, 2 ajos, un poquito de cilantro y chiles de árbol. Vamos a hacer lo que son los jitomates y los tomates los vamos a asar, asaditos, y el pedazo de cebolla y el ajo. El ajo y la cebolla se asan más pronto, los vamos a retirar cuando ya estén asados. Ahorita ponemos un poquito de aceite, no mucho, así más o menos. Cuando ya esté bien caliente vamos a poner los chiles. Es importante que no esté a fuego alto porque si se nos pasan de tostado se puede amargar la salsa, solo se tienen que tostar un poquito. Cuando ya los chiles cambian de color ya le apagamos al fuego y los ponemos en el vaso de la licuadora. Este paso los voy a tapar para que se suden porque me gusta que se cocinen por dentro, pero le voy a bajar la temperatura, lo más bajito. Y también ya les retiré lo que es la cebolla y el ajo para que no se nos vayan a quemar. Ya están los tomates, miren, ya están cociditos por dentro también. Ahora los vamos a dejar enfriar. Ya puse todo lo que son los chiles aquí en este vaso, los vamos a moler porque esta sí la quiero que quede bien molida por los chilitos. Voy a ponerle un poquito de sal y también le voy a poner un poquito de agua y le voy a poner un poquito de cilantro aquí a moler. Miren, vamos a vaciar la salsa. Esta sí quedó bien molidita porque los chiles de árbol cuando no quedan bien molidos no me gusta cómo se sienten. Miren, quedó bien rica. Ya nada más es probarla de sal y ya está. Vamos a poner nuestra salsita, miren, miren qué rica. Nosotros la vamos a acompañar con estos ricos taquitos de fajita. Miren, y un poquito de, un poquito de limoncito para que no pique tanto. Si ustedes no quieren que pique mucho, pónganle menos chiles de árbol porque eso sí pica un poquito, pero queda bien rica.